Bienvenidos al Poder de la Cadena Yo soy Roberto Y hoy como pueden ver ya tengo lista aquí A la poderosa Biestro Porque la Navidad ya está a la vuelta de la esquina Y tenemos que irnos a rodar a un pueblito mágico Que nos recuerde esta fecha tan especial Acompáñenos porque este viaje va a estar emocionante Y va a costar de dos partes ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Ya nos encontramos en Chignahuapan, exactamente en su laguna. Ahí en el centro pueden ver el reloj monumental. Yo me equivoqué y entré una cuadrita antes, o sea, ahí donde ven ese arco, pero la entrada del reloj es por allá. Ahorita vamos para sacarnos una buena fotografía. Acompáñenme porque esta aventura en Chignahuapan apenas va comenzando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y no solamente en estas épocas de Sembrina, ya saben por supuesto el tianguis de las esferas, su iglesia con la virgen que está preciosa, tienen que verla. Y también aquí muy cerca de Chignahuapan van a encontrar las cascadas que creo son las de Tulimán. No duden en ir con sus motocicletas, vale la pena, es un pueblo que pueden visitar todo el año. Yo por hoy termino este día, ya ven también tuve la suerte de encontrarme con mi banda favorita aquí en este hermoso pueblo. Vámonos a dormir, que mañana la aventura continúa a primera hora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.